¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y no, en este caso el gameplay no va a ser lo principal, sino que se va a encontrar de fondo Y ya que debido al título, más de uno ya sabrá por dónde van a ir los tiros Pero bueno, quisiera hablar ante todo Mira, lo primero que quiero decir es que esta es opinión totalmente personal No estoy basándome en ninguna empresa, en ninguna marca, en nada por el estilo Sino que es mi punto de vista, ya que yo hago desarrollo 3D para videojuegos Soy usuario de PC, juego a juegos, los comparto con vosotros en este canal Y es el primer vídeo así de opinión personal que yo estoy teniendo Y quisiera que se me tuviese en cuenta un poquito Esa parte por ahí, así que si estoy un poco nervioso me hago un lío un poquito con las cosas Vamos a ver si nos centramos y mantenemos un hilo más o menos centrado Así que nada, vamos al lío Como estaréis viendo en el título, es el tema principal de hoy, el futuro de las consolas ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Pues principalmente porque yo me meto a canales como Sassel, por ejemplo O el Profesor Gamer, o toda esta gente que está ahora de moda En el mundo de la opinión, de la crítica en torno a videojuegos y demás De la actualidad, gaming Y yo veo en comentarios que hay gente que por ejemplo dice Yo no me quiero comprar la Xbox One X porque ha salido hace poquito Y creo que la nueva generación de Playstation está a punto de salir Así que no me quiero comprar una consola que se me va a quedar corta O que va a ser inútil porque en un año y medio ya voy a tener una nueva generación en mis manos ¿Vale? Y yo quiero decir una cosa Actualmente esa consola te ofrece un 4K real A 60 FPS Un 1080 más optimizado debido a que tiene potencia para 4K Y si tu tele no es 4K pues te ofrece un 1080 súper potenciado Es súper chachi y piruli Con una tasa de refresco FPS de 60 o superior incluso Depende de tu monitor Y yo quiero decir una cosa Realmente aquí en PC, donde yo estoy grabando ahora mismo Así que mira, antes que nada quiero deciros que estoy Estoy cogiendo apuntes aquí en directo Y lo quiero compartir con vosotros FPS Vale, en PC ahora mismo tenemos 4K A 60 FPS en la mayoría de los casos Siempre y cuando tengamos una gráfica que es bastante pepino Es decir, pepino nivel más de 800 pavos Si tu quieres tener esto son 800 pavos Esto por aquí, ¿vale? De acuerdo Ahora mismo tenemos una consola que por 500 Bueno, 800 pavos solamente es la gráfica A esto le tienes que sumar aquí el monitor Le tienes que sumar el teclado Y todo esto según lo que tú te quieras gastar Pues al final se te puede ir la broma Para jugar a 4K a 60 FPS O 120 FPS que no se suele ver Porque no existe esto O sea, básicamente a no ser que sea un 2K reescalado Para que te dé los 120 FPS Como puede ser por ejemplo el Counter Strike Un juego que pida más bien pocos recursos Y sea shooter, siempre Porque ahí es donde vas a sacarle tu rendimiento A los 120 o 144 Como digo, esto se te puede ir la broma A 2000 pavetes Esto, un PC que te mueva eso Actualmente tenemos una Xbox Una Xbox Que te da 4K 60 FPS Por 500 pavos Tal cual Tú la compras Te vas al MediaMark Te la compras Vas a tu casa Te la enchufas en tu tele 4K Y tienes todo esto Tal cual Vale ¿Qué supone esto aquí? Vamos a ver si borramos Vamos a hacerlo esto grande Para tardar menos ¿Qué supone esto realmente? Que tú hoy en día O te compras una Xbox One X O no tienes acceso Vale, deshacer no Vamos a quitarlo por aquí O no tienes acceso al mundo 4K ¿Es necesario el mundo 4K y todo eso? Pues yo te voy a decir una cosa muy sencilla No ¿Y por qué no? Pues porque yo realmente estoy diseñando 3D para videojuegos a 1080 Necesito más Posiblemente podría tener un monitor 2K ¿Para qué? Para jugar Y ya está O sea, no hay más Para trabajar el 1080 va bien ¿Qué pasa si yo amplío la resolución ahora mismo en un ordenador tal cual? Que las cositas en vez de verse así, se ven así Y el que juegue League of Legends lo sabrá ¿Por qué? Pues porque el mouse Que tenemos aquí la espadita esta del League of Legends Bueno, pues mucha gente dirá Ostras, si amplío la resolución Es decir, si meto una cosa más grande ¿Qué? Pues la espada se me transforma en esto En cambio, si yo meto una resolución muy, 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 muy grande La pantalla será así Y la espadita será así Y dime tú si con eso puedes jugar Con lo cual, hoy en día, yo que recomiendo 1080 Para el mundo de consolas Si tú quieres tener una tele grande Bueno, pues normal, típico sofá Casa de normal y corriente No me falta ser rico tampoco Bueno, pues una tele vamos a poner de 42 pulgadas A partir de las 24 pulgadas El 1080 ya se te queda corto Es decir, esto por aquí Lo quitamos por aquí Y el 1080 ya nos olvidamos Cuando pasamos de 24 pulgadas Yo actualmente estoy en 24 pulgadas No necesito más, ya os lo digo ¿Qué suele suceder en este caso? Que el 1080 Dependiendo de la televisión que tengas Se va a ver mejor O peor ¿Y eso en qué interfiere? Pues en que va a ser una basura de 1080 O va a ser un 1080 que tú digas Tío, pues no necesito más Así que me quedo con mi equipo One S O con mi PS4 Pro PS4 Pro Tengo un 1080 dopado Porque no es 4K Y se me va a ver perfecto Y además Si tu televisión tiene la opción Lo vas a ver en HDR Con lo cual Va a estar bastante guapo ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente La tecnología que tenemos Tanto en PC Como en consola Vamos a ponerlo aquí en grande Para que nos quede claro a todos Tanto en PC como en consola Máximo Vamos a tener 4K 60 FPS Si tú juegas en un PC Lo más normal es que estés jugando En una tele inferior Es decir Inferior Vamos a poner aquí la tele de TV Inferior a 24 pulgadas Porque si no se te va a quedar grande Y vas a tener que ponerte un metro y medio De la tele Y ya me dirás tú Que si no tienes unos brazos De metro y medio Pues no vayas a llegar al teclado Y si realmente te pones muy cerca A una tele mayor a 24 pulgadas Se te va a hacer inmensa Con lo cual Para una TV de ordenador Normal y corriente El 1080 1080 Va perfecto Así que vamos a poner aquí Un tic muy guapo Como que va Muy bien Es decir ¿Necesito más de esto en un PC? Posiblemente no Otra cosa que puedes hacer en un PC Es que todo esto Te lo puedes llevar a una TV Grande Que flipas De 42 O más Y ahí ya es cuando tú tienes que hacer un streaming Jugando vía internet Con aplicaciones como Steam Link Que por cierto Me la he comprado hace poquito A 5 pavos Porque lo pusieron con el Black Friday Black Friday Con el Steam Link Y tú esto Lo que te vas a tener Es un 1080 O con la aplicación de NVIDIA Que te va a dar Hasta 4K 60 FPS Que es actualmente La que yo utilizo Pero por tema de simplicidad Pues voy a utilizar el Steam Link Así que nada Esto por aquí ¿A qué potencia Por así decirlo Se juega hoy en día? Pues a 4K máximo Vamos a ver si nos aclaró Y ponemos aquí la gomita Así que nada 4K máximo Eso por ahí ¿Necesito más? No necesito más De cara a futuro Vamos a ponerlo aquí bien claro Futuro Una cosa quiero dejar bien clara El futuro De las Consolas Consolas Siempre es Y siempre Siempre El que conozca un poquito De matemáticas Sabe que esto Es por huevos Siempre Va a ser un PC De Hace Un PC De hace Tres Años ¿Por qué? Porque cuando aquí Se está empezando a ver ahora El 4K Hace tres años En PC Eso ya se conseguía Con una 980 Con una GTX GTX 980 En juegos Que gráficamente No son como los de ahora Pero si que te daba un 4K Ahí bastante chulo Como por ejemplo Un CSGO Y el que me quiera corregir Que lo mire Se mire ETS por ahí de benchmark Y me diga Talen Pues tienes razón Tío Hace tres años Empecé Ya se jugaba a 4K Vale ¿Qué sucede a día de hoy? Que a consolas A consolas Acaba de llegar Ahora El 4K Es decir 2017 Vamos a borrar eso En un segundete Vamos a quitar esto aquí 2017 ¿Ok? De acuerdo 2017 ¿Qué tenemos aquí en el 2017? Pues tenemos consolas Que por primera vez Están llegando a los 4K reales 60 FPS Y actualmente En PC No hay que tener muchas luces ¿A qué se está jugando ahora mismo? Vale Ya te lo digo yo Máximo 4K 60 FPS Talen Esto significa que las consolas Han llegado al nivel De los PCs actualmente No ¿Por qué? Y además Bien grande Y por aquí te pongo una carita sonriente Para que no te ofendas tampoco Así que nada No ¿Por qué? Pues porque en PC Tú realmente Lo que estás consiguiendo Es abaratar precios Que con un PC Realmente más barato Que hace 5 años Puedas alcanzar Esta cifra En según que juegos En otros no Evidentemente Con lo cual ¿Esto qué supone? Pues que De cierta forma Se están equiparando Se están volviendo iguales Pero Nunca Van a ser iguales ¿Por qué? Pues porque tú en un PC Que te mueva esto Al año que viene Le vas a poder comprar Un Intel Que te va a dar 50 FPS más Por decirlo así A lo bestia Y con un mismo PC Que este año Te ha valido 1500 euros Por ejemplo Al año que viene Con que le metas Una pieza De 200 Vas a tener 4K 60 FPS Falso Vas a tener por ejemplo 85 Para jugar A un buen FPS Como por ejemplo Puede ser el Call of Duty En PC Ojo Este año está bastante frujito Pero bueno Eso da para otro vídeo El caso A lo que voy En consola Vamos muy sobrados En cuanto a potencia Eso que implica Que en el futuro Vamos a retomar aquí Lo que os he comentado antes En el Futuro En PC No Hay Hay Vamos a hacerlo ya aquí Ya pro No hay Mejoras A lo mucho A lo mucho Como digo Puedes conseguir Una pieza Concreta Que te pueda valer Para procesamiento De edición de vídeos Por ejemplo Pero realmente No vamos a sobrepasar Los 4K 60 FPS ¿Por qué? Pues porque Vale una pasta Insana Y tampoco es que haya Tecnología Que rente O sea ¿Qué juego quieres jugar tú A 8K? Tienes una casa Bueno Tienes en casa Una tele de 65 pulgadas Tío La tiene De verdad No tío La gente normal No tiene No hay Pero mira Podría poner aquí y tal Pero es que realmente No hay O sea Vamos a ver Por favor Quítate No hay Y sí Hay gente que tiene 65 pulgadas en casa Pero no la utiliza Para jugar La utiliza para poner Tropecientos sillones Modo cine ¿Sabes? Con un HDR que flipas Y esa televisión Te puede valer perfectamente 4000 pavos Como la Sony Bravia ¿Sabes? O incluso Si la quieres de 75 pulgadas Te vale 20.000 pavos Literalmente 20.000 pavos 75 pulgadas La Sony Bravia ¿Esto qué quiere decir? Que como todo Tiene un techo Como esta casita Esta casita tiene un techo ¿No? Vale Pues en consola Consola Para que nos entendamos Consolas Aquí con la ñ Hemos tocado este techo Con lo cual Adiós ¿Necesitamos más? No ¿Por qué? Pues porque Es que no vas a tener Una tele 75 pulgadas No necesitas 8K No necesitas 120 FPS ¿Lo puedes creer? Sí Pero realmente Está jugando con mando O sea No está jugando De forma profesional A un juego Como puede ser El Call of Duty No necesitas Más de 60 FPS Y estos Los tenemos Hoy Con lo cual Vamos a llegar A una conclusión Muy sencilla Es que estoy Dándolo todo así Como para nenes pequeños Pero es que realmente La realidad es Que en el año 2020 Vamos a tener La misma tele Que tenemos ahora Máximo de 55 pulgadas Que se están vendiendo Actualmente por 600 700 pavos Depende de la marca Vamos a poner aquí 700 pavos Ya está Nadie va a tener Una tele mayor a esto Porque no es No es práctico No la necesitas Con lo cual En el 2020 Con el 4K Vamos a seguir yendo Muy Muy Bien Tío Y ya está Y este Este es el futuro El futuro Mira futuro Te voy a poner aquí Muy claro Fu Tu No Ahora Una vez que tenemos esto Bien claro Ya que en cuanto a resolución O en cuanto a potencia Es esto lo que vamos a tener 4K 60 FPS Máximo 85 O 144 Ya si te vuelves loco En 2020 Te estoy hablando en 3 años Ojo Que no es cualquier tontería Que tú te compres una consola Hoy Vale Y van a pasar Un huevo de año Van a pasar concretamente 3 Aproximadamente 2 y pico Y ya te digo yo a ti Que este 0 Este 0 realmente Lo puedes cambiar por un 5 Y en el 2025 Vamos a seguir utilizando el 4K Que se va a ver Muy bien Con lo cual A donde quiero llegar A donde quiero llegar A donde quiero llegar Si tú Hoy Tú Hoy Tú Vamos a poner aquí Un señor riéndose Con dos gafitas Y dos brazos Vas por aquí Andando 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 Y llegas A tu supermercado ¿Vale? Y tú aquí te encuentras Una Xbox Que te da 4K Ok 60 FPS ¿Vale? Para que nos entendamos Tú Continúas caminando Y si no te lo compras Vas a llegar al 2020 Vas a llegar al 2020 Vas a volver a andar otra vez Y adivina que es lo que te vas a encontrar Una consola Que se va a llamar PS O Xbox Que te va a dar Exactamente Lo mismo Y ya está Lo único que puede cambiar Es rollo hardware Como Pero es que ni eso O sea Actualmente la Xbox Está montando Un lector Ultra HD Blue Blue Ray Ok Y aquí Esto va a ser lo único Que puede marcar la diferencia Como pasó con la PS2 Que traía el DVD Vamos a poner aquí PS2 DVD Que aquellos se vendieron Como si fuesen pipas Tú ibas a un kiosco Y te regalaban la PS2 Con el DVD Para ver las películas de King Kong ¿Sabes? Que coincidió más o menos En aquella época Bueno pues tú Vas a llegar a 2020 Vas a ir a la zona de consolas Y te vas a encontrar Una Play O una Xbox Que te va a ofrecer Esto con 4K 60fps Es decir A 2017 A 2017 Va a ser exactamente igual Que el 2020 Con algunas excepciones Así que nada Vamos a pasar ahora A las excepciones Vámonos por aquí Vamos a quitarnos esto del medio Me voy a quitar el Lo que viene siendo El temporizador del medio Porque ya es que me da igual Es que voy a hacer un vídeo Tope dedicado Ya lo que haga falta aquí Para que todo el mundo nos enteramos Ya hemos explicado Lo que es la tecnología En consola Hoy Hemos explicado Lo que es la tecnología En PC Hoy Que se están Equiparando Salvo que en PC Tiene la excepción De que tú puedes ir Renovando hardware Y puedes ir ganando FPS poco a poco Mientras que tú en consola Pues te tienes que esperar Un par de años A que saques la versión Pro ¿Vale? Como ha pasado con la Play O como está pasando con la Xbox Vale Eso por ahí Actualmente Tenemos una cosa Que se llama Que se llama Vamos a quitar esto del medio Vamos a empezar bien Tenemos una cosa Que se llama VR ¿Vale? ¿Qué es esto? Visión Y voy a Y voy a hacer aquí Una exclamación Que flipa Visión En 360 grados In Game ¿Ok? 360 grados In game Esto que te permite Que tú tienes Tu cabeza Sentado aquí Y tú vas a poder ver En 360 grados Lo que está sucediendo A tu alrededor Es decir Aquí vamos a tener Un Un arma Un arma Que te va a disparar aquí Piun 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 Como si fuese Call of Duty Y tú aquí vas a tener Otro tío Con un arco Que te va a disparar flechas Y tú esas flechas Las vas a ver Y las vas a escuchar Con tus famosos Cascos Que vas a tener por aquí Porque obviamente La tecnología aumentará Y cada vez será mejor Por menos precio Con lo cual Todo el mundo va a tener Cascos de aquí A un par de años ¿Ok? Vale Pues esto es VR En PC Ahora Ahora Os voy a explicar Lo que es el VR En consola ¿Ok? De acuerdo Lo que se conoce por La pantalla Mágica Que está flotando En el aire Que no sabes muy bien Dónde está Y tú Desde aquí Sentadito Vamos a poneros aquí Tú estás aquí sentadito Con tu mando Pim pam Pim pam Con tu cabeza Y tus VR Esto parece otra cosa Pero bueno Es tu VR ¿No? Y tú aquí lo que estás viendo Es esta pantalla Flotando en el aire En la cual Si tú giras esta cabeza Os estoy hablando En consola Play Porque ahora mismo No tiene VR Pero os contaré también Lo que va a suceder En brevas O sea El futuro ya está aquí Y el que lo quiera ver bien Y el que no lo quiera ver Pues que me explique Cómo lo ve el tío Porque estos temas Son súper interesantes Pero en el caso Tú estás aquí sentado Tú estás viendo Una pantalla flotando En el aire Y si tú giras la cabeza Esta pantalla se mueve En otros videojuegos No se mueve Y lo que se mueve Es el interior de aquí Con lo cual Mucha gente me dice Talent He probado el VR No me gusta Me parece un rollo ¿Por qué? Pues porque yo no veo ahí 360 lo que me han explicado Tío ¿Eso qué es? Vale Pues eso es La VR De PS Y ya está A secas Que es igual a la VR Que yo os estaba comentando Del 360 grados No Para nada Pero para nada O sea No 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 es lo mismo PSVR No Es VR De PC Porque todo aquel que Mira Te invito ahora mismo A que vayas a Google ¿Vale? Que vayas a Google Y mires Esto que es muy sencillo Ok ¿Vale? Oculus Test ¿Vale? Y tú ya aquí te vas a enterar De lo que es VR De verdad Es decir Que tú Estás dentro Tú no ves una pantallita En el aire No Tú Tu cabeza Tu melón Con tus gafitas Y con tus cascos Estás dentro De todo esto En 360 grados Es decir Tú miras hacia abajo Y tú te vas a ver Las patitas por aquí ¿Vale? Te vas a ver aquí Tus zapatitos Y tú vas a ver Un poquito tus brazos por aquí Y tus brazos por aquí Que tú miras a la derecha Te vas a ver Tu cabeza Ese lateral de ahí Con tu hombro Y por aquí tu brazo Y por aquí tus piernas No te las vas a ver Porque obviamente Estás mirando a la derecha ¿Vale? Eso es VR Hoy en día en PC Y esto 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 de aquí Concretamente Es una realidad A día de hoy Una realidad Que no todo el mundo Lo puede utilizar Porque vale 500 pavos El set más pequeño Madre mía Ojo Acabamos de liar aquí Un segundito Vale Eso no todo el mundo Lo puede tener hoy en día ¿Qué soluciones puede haber Para tener una VR? ¿Qué necesitas? ¿Talén? Pues mira Yo lo que hago concretamente Es mira PC Más Móvil Un móvil Siempre y cuando Que tenga Giroscopio Giros Bueno Ya sabéis vosotros Lo que es el giroscopio Vale Un móvil más giroscopio Un programita Que se llama Trinus Y lo pongo aquí Tranquilamente Si tienes un PC Si tienes un móvil Que tenga de esto Vale Giroscopio Te metes la aplicación De Trinus Tanto en el PC Como en el móvil Vale Y lo que vas a hacer Es mover Tu móvil Bueno Realmente lo que mueves Es tu ratón En todas las direcciones En todas las direcciones Vamos a poner esto por aquí Todas las direcciones Con Tu Móvil Y esto De aquí Es algo que Esto si que está en desarrollo Y esto si Que es futuro Y además futuro cercano Porque yo ya hoy Puedo jugar si quiero Al Ojo Puedo jugar si quiero Al GTA V Vale Puedo jugar al GTA V Puedo jugar al Skyrim Puedo jugar A lo que me de la gana Realmente Está probando el otro día El Formula 1 Vale De una manera Que es realmente 360 VR Con lo cual Hasta ahí Yo creo que Ese es el techo De hoy en día De PC Y como digo El techo Es VR Real En PC Vale Con lo cual Por aquí Vamos a ponerlo Aquí bien claro Por lo cual Por aquí En PC Esto se va a transformar En consola Y tanto PS Como Xbox Ok Estas dos empresas principales No hablo de Nintendo Porque Nintendo Aparte Eso ya si queréis Le dedico a otro vídeo Lo que opino de Nintendo Y demás Es un maquino Tanto PS Como Xbox Van a imitar O bueno Mejor dicho Implementar Imple Men Tar Ok Van a implementar Eso La VR Real De que forma De que forma De que forma Bueno pues Primero Primero Os voy a comentar Que Oculus Rift Vale Oculus Oculus Vamos a dejarlo así Tal cual Pertenece a Microsoft Microsoft Es decir PS Está teniendo Que desarrollar Por sus propios Atenores Una PSVR Que la perfeccionará Con el tiempo Y demás Play Eh Si Play Est Ta Ti On Vale PlayStation Por ahí Muy bien Oculus Pertenece a Microsoft PSVR Pertenece a Play Station Habrá gente que diga Oculus No pertenece realmente a Microsoft Y yo te contesto Microsoft es el que está pagando Para que Oculus pueda seguir desarrollando Así que si no es el jefe ahora Lo será el año que viene Porque no va a ser tan imbécil De permitir que Oculus Se vaya con la competencia Y la competencia No va a querer irse con Oculus Porque aunque le interese Porque esta tecnología Comprobado 100% Está por encima de PSVR Solamente hay que ver las ventas Y las opiniones Y los test Que ya debéis de haber visto En Google Vale Pues Eh No va a querer hacer esto Porque a PS Lo que le interesa Es mantener vivo Su proyecto Sin tener que pagar A nadie Es decir Tú creas algo Es tuyo Y no te vas a pagar a ti mismo Así que todos los costes De aquí los vas a reducir Al máximo Y no te interesa Pillar nada de fuera Que le tengas que pagar tú A otra gente Cuando realmente Ya lo tienes en casa Que te están ofreciendo Algo parecido Ok Futuro 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 Muy sencillo Ya Con lo que os he explicado antes Más lo que tenemos aquí Vamos a tener Que Vámonos por aquí Vamos a quitar esto Vamos a ponernos esto Vamos a tener Aquí en el futuro Tú Futuro Ok Futuro Por ahí ¿Qué es lo que vamos a tener? Talen Pues vamos a tener Vamos a tener 4K Esto ya es un resumen de todo 4K 60 Barra 85 F F P S Vale Ver VR Es que no sé si poner True VR Pero bueno VR Real Ok 360 Grados A tope Vale A tope Y por otro lado Vamos a tener Dispositivos Dis Po Si Tivos Que físicamente Física Mente Bueno ya nos entendemos Faltan letras y tal Físicamente Sean Me Me Jo Des Es decir Que si a ti tu play 4 Hoy en día Se te calienta Vale Va a ser Más fría Ya está Más fríos Más Enanos Más frío Es el minimalismo Con lo cual nadie va a querer Una cacho caja De 2x2 Sabes Había del lateral Lo que va a querer Es una cosa como el Steam Link Que ya Echale un ojo Está guapo Bueno pues ya está, más frío Más silencio Como las máquinas de aire Estas actualmente Que sale un chino diciendo que está todo en silencio Y demás, así que nada Esto es el futuro gente, no hay más En PC actualmente a lo mucho que puedes aspirar Es a esto, y ya os digo yo que las consolas Nunca van a estar por delante de PC porque el hardware Es el mismo, más económico Más industrializado Más pensado a gran escala Tú puedes comprar un PC por 1500 pavos X día, pero como PS o Xbox sabe que no va a vender Un PC o un sistema potente Va a vender millones, pues dicen pues mira Vamos a abaratar todo esto porque a la larga me consta Que voy a vender y voy a recibir beneficios Con lo cual te ofrezco esto por menos pasta Esto es realmente el futuro Un sistema VR real 360 grados con un 4K 60 FPS Da igual del juego que sea Y dispositivos físicamente Mejores, más fríos Más enanos y más silenciosos Y esto va a llegar al 2020 Y vais a tener máximo esto No vais a tener otra cosa Ahora, ya sí Como para finiquitar todo esto Ya opinión máxima personal Máxima personal ¿Qué puede pasar a futuro realmente cercano? Esto sí que es una locura Porque a lejano se ve que es esto O sea, no te van a inventar aquí algo en lo que tú juegas holográficamente Y digas, oh Dios mío, ¿sabes? Estoy dentro de la Primera Guerra Mundial Porque van a hacer un remaster del Battlefield ¿Sabes? Y voy a estar ahí Voy a oler y voy a masticar polvo ¿Sabes? Del desierto No, eso no va a suceder Va a suceder esto que acabáis de ver Ahora, cercano ¿Vale? Cercano Vida Vida más allá de Xbox One X o PS4 Pro ¿Qué puede suceder? Pues que Oculus ¿Vale? Oculus Por aquí Sea El estándar básico El estándar Bueno, ya sabéis que aquí falta letra Pero es por ahorrar tiempo ¿Vale? Oculus estándar Ahora mismo, empece Si tú quieres una VR Real ¿Ok? Real Tienes que pillarte unas Oculus ¿Por qué? Pues porque es lo que hay A no ser que quieras andar con el móvil Como estoy yo ¿Vale? Y probar maravillas Y gente que está en desarrollo Y apoyar a ese tipo de gente Que a lo mejor una aplicación de 9 pavos Te ofrece lo que hace Oculus Pero aplicado a tu móvil ¿Ok? Es decir Ves el PC en tu móvil Es una locura Es igual que el Oculus Es igual Pero rollo Liada parda ¿Sabes? Tienes que andar metiendo aplicaciones y tal Así que el estándar Actualmente es Oculus PSVR PSVR Fiasco Fiasco ¿Por qué? Pues porque es una VR falsa Ya está No Es VR Y el que quiera Que lo compruebe No es VR Así que a PS Le queda muchísimo Por delante Mucho Trabajo Mucho Trabajo En cambio En cambio Vamos a echar aquí Bueno Ya os habéis quedado con esto ¿No? Oculus actualmente es el estándar Para el VR real A lo mucho Un móvil con un buen PC Y nada PSVR Actualmente está In the shit ¿Ok? Pues vamos a centrarnos aquí Que es lo que puede pasar En un año Un año ¿Vale? Un año Que Microsoft Mi Microsoft Microsoft Diga A la Xbox One X Le vamos a meter por USB El kit El kit Básico Kit básico De Oculus Y vamos a empezar a hacer Juegos Juegos Para VR Real ¿Por qué digo esto? Pues porque Microsoft Se lo puede permitir Si yo te estoy subastando A ti Que eres Oculus Tú Oculus Vas a trabajar para mí En el futuro Porque por ello Estoy apostando por ti Ahora ¿Vale? Así que nada En el momento que Microsoft Quiera Diga Bueno pues a la Xbox One X Le vamos a meter por USB El kit básico De Oculus Y vamos a tener Juegos VR Reales Para ellos A esto ¿Cómo puede contestar Sony? Pues Sony Dirá Vale Vale Tú tienes a Oculus Oculus O-cu-lu-s Igual A estándar Que lo hemos dicho antes Estándar Esto por aquí Vale Partiendo de esto PS PS Dirá Vale Pues nosotros lanzamos PS5 Vamos a meterle por aquí Un 5 Que se diferencia Que no sea una S Vale PS5 Ok ¿Y cómo será esta PS5? Pues será Un sistema Que ofrezca 4K De verdad De verdad No como los de ahora FPS Vale Con todos los extras Que ya hemos dicho antes De más silencioso Más enano Más tal Más cual Vale 4K 60 FPS Con Unas VR Pro Llámalo Pro Llámalo Versión 2.0 Llámalo Versión 3.5 Llámalo Como quieras Pero van a ser Una PS5 Que ofrezca Esta potencia Con una VR Que sea Lo más parecido Posible A esto Porque ahora mismo Esto es 360 De verdad PSVR Actualmente No es 360 Es una cosa muy cutre Es un híbrido Vale Es un híbrido El que quiera que lo pruebe Con lo cual Que puede pasar Que puede pasar Que puede pasar Que en igualdad de condiciones Vale El mercado Va a tender A que el VR Real El VR Más Mejoras Vale La realidad Es esta Y es que va a ser Oculus ¿Por qué? Porque llevan Trabajando En esto Mucho Mucho Tiempo Y detrás Detrás Tienen a Microsoft ¿Vale? Y Microsoft Tiene detrás Tiene detrás A Windows ¿Vale? Así que Nada El que quiera El que quiera Y pueda Que compita ¿Vale? Que compita Competir ¿Vale? Competir Mi huevo ¿Sabes? El que quiera Que compita Con eso ¿Vale? Por mucha PSVR Que tú tengas ¿Vale? Compite Haz una VR Que funcione igual que el Oculus Hazlo Si puedes Crea un sistema Windows O Sony O lo que te dé la gana ¿Vale? Que compita realmente Con esto O sea Si el futuro Apunta a esto Futuro Vamos a ser muy claros ya Y esto ya sí que es así Tío Es así Futuro ¿Vale? Futuro Igual A Mi Cro Soft ¿Por qué? Porque todo Apunta en la dirección De que lo básico Va a ser VR Y os lo digo yo Y os lo digo yo Que la he utilizado Y la VR para mí es Fantástico Tú no sabes lo que es Meterte en un Call of Duty ¿Ok? Meterte en un En un GTA V En modo primera persona Todo aquello que se mueva En modo primera persona Y apuntar con tu cabeza Es una locura Es una El Fallout también lo he probado Es que el Bioshock Es una locura El VR Es el futuro Porque VR Igual A futuro Tío Ya está Así que nada En el año 2020 ¿Vale? Follone presidente No En serio En el año 2020 Vamos a tener 4K Y es que es lo opuesto antes O sea Vamos a tener 4K 60 FPS ¿Ok? Vamos a dejarlo ya aquí Como pantalla final ¿Vale? 4K 60 FPS ¿Ok? Más VR Real ¿Vale? Más Dispositivo Dis Po Sitivo Mejorado Mejorado Ok Y ya está Y esto es el futuro Ahora mismo tenemos una consola Que te ofrece Esto ahí arriba Tenemos una consola Que no te ofrece Esto ¿Vale? Pero que es tan sencillo Como que mediante una Actualización Actualización ¿Vale? Te de Oculus Y el que pueda Que compita con esto ¿Sabes? O sea Es así Tal cual PS5 va a optar A esto A esto va a optar PS5 Esto Esto va a ser PS5 El problema Que ellos No tienen No tienen eso Sino que tienen PSVR ¿Vale? Y ya está Esto es el futuro De las consolas Con lo cual Volviendo a la pregunta De antes ¿Me renta pillarme Una Xbox One X Si en dos años Vamos a tener Una nueva generación? ¿Cómo será Esa nueva generación? Esa nueva generación La tenemos ya La tenemos ya Salvo por la excepción De que no está esto Esto no está ¿Ok? Pero va a llegar Y puede ser Que sea en forma De actualización O puede ser Que sea en forma De Xbox 2 ¿Sabes? La siguiente Con Oculus O puede ser Que sea la PS5 Con una PSVR Que a mi Me diga Bueno pues esto Es VR de verdad Ahora si podéis Competir con Oculus Estamos ahí Ficti-ficti Codo con codo A ver quien saca La consola más potente Pero realmente es esto Ya está O sea En PC no hay más que esto Y en consola No va a haber algo Revolucionario Que sea mejor que PC Porque dependen de PC Son un mini PC O sea Tú cuando compras una consola Compras un dispositivo Basado en la arquitectura De un PC Y no hay más Es esto Así que Así que yo recomiendo Que actualmente Te compres la consola Adecuada a tu televisión A un precio Que te entre Y si quieres pensar Un poquito a futuro Yo me encantaría Por Microsoft ¿Por qué? Pues porque tienes la capacidad Que mediante una actualización Te metan Oculus Y ya está A ver Esto es mejor Malo conocido Que bueno por conocer En este caso Yo me iría con PS4 ¿Por qué? Pues porque tienes la PSVR O sea No es PS No es el VR real Pero Oye está ahí Está ahí Es una realidad Que si yo me gasto 300 pavos en las gafitas Pues voy a hacer algo Que es un hibrido Entre Yo que sé Es que no Es que no me convence Ya está No me convence a mí Ni a nadie Porque se han hundido Estas cosas Con lo cual De cara a futuro ¿Qué puede rentar? Pues ya os lo he dicho O sea Microsoft Con el tema De que Oculus salga bien Y poquito más En cuanto a videojuegos exclusivos Y todo lo demás Eso da para otros vídeos Y poquito más gente Así que las consolas del futuro Esto van a ser 4K 60 FPS VR Real Y un dispositivo Mejorado Y ya está Y los pies sobre la tierra No te vas No te No No sueñes No sueñes Es esto No hay más El sistema Que tenemos ahora mismo En PC Pero con una VR Real A 250 pavos Si actualmente Oculus está a 500 Pues cuando salga La Xbox 2 Pues dirán Vale Pues el kit De inicio De Oculus Sin cascos Y sin nada Pues vamos a ponerlo A 249 Y en ese momento Tú te compras La Xbox 2 Y dirás Vale Pues me pillo la Oculus ¿Por qué? Pues porque tengo Resident Evil Tengo las mejores Los mejores multiplataformas A una potencia Que ya la tengo En 2017 No necesito más Mediante esa actualización Me pongo el Oculus Y a bailar ¿Sabes? En 2017 te gastas 500 pavos En la Xbox One X Y al año que viene O al pasado Microsoft dirá Vale Actualización Oculus Kit 249 pavos Pa 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 ti Tío Pa ti Ya está Y ya tendrías El kit De 2020 Cuando salga PS5 No No os esperéis Más que esto Porque no va a ser Más que esto Esto es un huevo Y es un kit De entretenimiento En casa Bestial Porque yo ya lo he probado Y funciona Y es rápido Y es ágil Y te da la sensación De que estás ahí Con unos buenos cascos 7.1 de 50 pavos Ahora con el Amazon Del Black Friday Te lo pasas Como un niño Y eso que yo no he probado Oculus Lo he probado solamente En tienda Pero si he probado El VR real A través de la aplicación Trinus Con el móvil Y ya os digo Que esto Es una locura Para bien Así que Pensad En dispositivos Que ya Os van a ofrecer Lo mismo que ofrece La equipo One X Con esto Que os renta Esperaros Pues no lo sé No lo sé Realmente Yo preferiría apostar Por esto Y con suerte Con una actualización Rollo Kinect Ahí Híbrido Accesorio Que te compra Te meten esto Y ya está Así sin pensarlo Y no hay más Gente No hay más Así que Espero que Este entretenido esto Habré puesto de fondo Algún gameplay Y nada Que divertiros Compartidlo Si tenéis así Dudas O hay gente Que duda un poco De que va a ser El futuro Y habla Ahí pues Sin tener muy claro Que es lo que va a suceder Así que ya Como diseñador 3D Os digo que No aspiréis a más Que esto Porque esto es Lo que hay ahora En PC Y cuesta Cuesta llegar a 4K 60fps Se cuesta mucha pasta Y en un par de años Pues lo que tendremos Serán dispositivos Mejorados físicamente Que ofrezcan Esto que tenéis aquí 4K 60fps Y una VR real Bien Microsoft Con sus Oculus Bien PS5 Con unas PSVR Pro O 2.5 O lo que sea Pero unas PSVR Que sean VR De verdad No la pantallita Que hay ahora Rodeada de aire negro ¿Vale? Y nada Un abrazo muy fuerte Compartidlo El primer vídeo Que hago En torno a esto Y nada Que pasarlo muy bien Y disfrutar De los videojuegos Echarle un poco De horas al tema Y nada Levantar la industria Que estamos en un momento Muy bueno En cuanto a títulos Pero Estamos viendo cosillas Muy raras Con los micropagos Así que nada Es que eso da para otro vídeo Tío De verdad Esto es lo que es Y ya está Si lo quieres ver bien Si compartes mi punto de idea Quisiera que Me lo dijeras Que Talen Pues estoy de acuerdo Que no Pues Talen Yo creo que Vamos a ir a por los 8K 120fps ¿Sabes? Y yo pues Te escucharé Te escucharé O simplemente Me diréis Habrá otra tecnología Que permita Otro tipo de cosas Y Un poquito más En cuanto a RAM Eso da exactamente igual Ya sé que algunos Lo pensarán Dirán Pues 11 Pues 12 Pues 16 Como los PCs Alta gama de hoy en día 32 34 Eso da igual Eso se pone sequita Ya está Ya está O sea No es nada del otro mundo Así que lo principal Esto Potencia ¿Vale? Así que nada Que nos vemos Un abrazo muy fuerte Como digo Y Nos vemos en el siguiente vídeo